1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y tú no cambiaste por fuentes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Y dice Habla de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dicen verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Y otra vez No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Que eres tú mi gran amigo De arriba un rap Unite a la revolución